De la totalidad del ancho de Calle San Martín y del Largo, quedaron 5 cuadras sin pavimentar. Nosotros el año pasado habíamos presentado un proyecto en el Ministerio de Obras Públicas, y bueno, lógicamente con todo esto de pandemia quedó dormido, volvió a reflotar, estamos haciendo la actualización de precios y estamos muy cerquita de poder que nos otorguen el dinero, el 80% del dinero de la obra, para terminar estas 5 cuadras. Entonces, más allá de llevarle al vecino el cambio de frente, lógicamente de mejorarlo, pero también tenemos el problema del escurrimiento de las aguas, porque de Calle Moreno al norte esa agua desemboca, como decía anteriormente, desemboca hacia el norte, entonces tenemos un poco de retención de agua en 2 o 3 cuadras, y bueno, sinceramente se complica por ahí en el caso de precipitaciones abundantes. Así que la semana pasada estuvimos reunidos con el Ministerio de Obras Públicas, con la secretaria de la Ministra, y bueno, estamos con la actualización de precios y demás, que seguramente en los próximos meses tendremos el dinero como para poder afrontar y concretar la obra tan anhelada. ¿Esto lo harían por contribución de mejoras? Por contribución de mejoras una parte y el resto del dinero que nos provee la provincia, que sería el 80% de la obra. ¿Los vecinos estarían de acuerdo? ¿Tendrían alguna suerte de oposición? ¿Os haría algún registro de opositor de la obra? ¿Cómo se suele decir? Siempre se pone el libro de actas a disposición de los opositores, pero bueno, creo que también le buscamos desflexibilizarlo en algunas cuotas que sean accesibles, lógicamente. Todo lo que sea para mejoras, no tenemos oposición prácticamente. Lo vimos, se manifestó con las 5 cuadras de cordón cunetas que hicimos el anteaño, y bueno, los vecinos, muy contentos, muy satisfechos, principalmente por el escurrimiento de las aguas, porque es el problema más grave que tenemos. Todo esto entonces está supeditado a si llegan partidas del gobierno de la provincia, pero ¿las partidas les corresponden? Sí, 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 tal cual, sí, sí, no es correcto. Así que hay un retraso por parte de la provincia, no escapa a la situación de pandemia. Exacto, sí, sí, sí. Pero bueno, la relación es buena con todos los funcionarios de la provincia, y como digo siempre, uno tiene que tratar de moverse y de gestionar, porque es para el beneficio de toda una comunidad. Juan Pablo, ¿hay algunas empresas afincadas aquí, y en particular algunas que han comercializado muy bien sus productos, son muy reconocidas, una fábrica de chacinados emplazadas hace pocos años, que tiene un criadero de cerdos aquí en el ejido rural? ¿Existe la posibilidad de trabajar mancomunadamente entre la parte pública y privada para llevar ripio a ese lugar, digo, por la transitabilidad que requiere el lugar? Sí, la semana pasada, no, la anterior, estuvieron del Ministerio de la Producción, estuvo Marcelo Comelli, de la Ciudad de Galvez, que es subsecretario de... Estuvo Matías Giorgetti, que también trabaja en el mismo área, nos reunimos aquí en la comuna con la familia Massino para ver la posibilidad de llevar el estabilizado a la granja, donde le llaman eso, porque bueno, se complica principalmente los días de lluvia para... Y teniendo este estabilizado, que le estamos buscando la vuelta y la parte técnica, porque es un camino un tanto bajo, ellos también aumentarían la producción, y al aumentar la producción lógicamente por ahí generan algo más de mano de obra. Pero sí, estuvimos reunidos, presentamos los proyectos, ya los tiene el ingeniero que está haciendo la parte técnica, y bueno, y a la espera también de los recursos. Nosotros les... El planteo fue muy sencillo, muy de campo, digo, porque nosotros les pedimos que si ellos nos proveen el material, nosotros, la comuna, nos encargamos de toda la mano de obra. Teniendo las herramientas, no sería el problema. Principalmente necesitamos la gran cantidad de material petreo para llevar hasta allá, son 2.600, 2.700 metros. ¿Y se utilizaría ripio o se utilizaría el rap, ese famoso raspado que secan de la autopista? No, es ripio, es ripio, sí. Nosotros aquí retirado del pueblo, a unos 300, 400 metros, tenemos lo que era el viejo tiro federal, el campo de entrenamiento. Hace un par de años la comisión del tiro se lo cedió en comodato a las fuerzas de seguridad, al GOE, al grupo de operaciones especiales, entonces lo tienen en comodato, lo han acomodado al predio, al polígono, y bueno, a su vez pegadito ahí tenemos un barrio de 3 casas que también, lógicamente, vive gente. Bueno, nosotros desde la comuna, con la recolección que digo que hacemos domiciliaria muchas veces de escombro, lo molemos y llevamos ese estabilizado de 300 metros. A ver, no es la solución definitiva, pero ayuda un montón, nos encantaría poder llevar ripio, pero bueno, cada camión de ripio está valiendo cerca de los 70.000 pesos. Cada 70 metros nos van 3 equipos, así que estamos hablando de 110.000 pesos por cuadra, para hacer un estabilizado importante. Y aquí las cuadras son cortitas. Y aquí las cuadras son cortitas, tal cual, son de 70 metros. Pero bueno, para que quede, que sea homogéneo, que tenga contextura, que sea alto, y bueno, y darle los perfiles, las caídas, hay que hacer zanjas, hay que llevar tierra, hay que cambiar alcantarillas. O sea que la mano de obra prácticamente la tendríamos nosotros, pero bueno, necesitamos todo el material para poder dar la solución también a la familia. Por lo pronto, las autoridades provinciales se preocuparon en la temática, ¿se comprometieron a alguna ayuda especial o dijeron estamos analizando el tema? No, no, sí, de ellos está el compromiso, por parte de la provincia y por parte del Ministerio. Y a su vez también ellos han estado presentes porque hay un proyecto de un grupo de jóvenes de aquí en la localidad, padre, hijo y cuñado, con un importante proyecto que se llama FUDELPLA, Futuro del Planeta, que ellos como empresa privada comenzarían con el prensado de cartón, el chipeado de plástico y la recolección de botellas de vidrio y demás. Alquilaron una ex planta de silo que había aquí al este del pueblo y bueno, nosotros desde la comuna le aportamos la parte técnica de una ingeniera ambiental para que los conduzca por el camino de que cada cosa que hagan por ahí no estén equívocos. El proyecto fue presentado por ellos, pero nosotros aportamos a esta profesional y los honorarios y entonces, bueno, estamos trabajando mancomunadamente por algún crédito blando, crédito verde, para que ellos puedan empezar con este tipo de recolección. A nosotros particularmente nos ayudaría muchísimo, lo digo porque nosotros algo tenemos de separación de basura, pero por ahí no le encontramos al destino final que es la comercialización. Y bueno, y en ellos, ahora los días jueves que se hace plástico, cartón y vidrio, si bien por ahí somos un poco haraganes en separarlos, pero el cartón principalmente se lo llevamos, ya va con destino a ellos a la planta y algo de plástico. Así que si esto se acomoda y ellos pueden comenzar con este hermoso proyecto, a nosotros se nos reduciría un montón también el volumen de residuos de lunes y jueves. Y además, digo, apoyar un emprendimiento local que también redundará en algunos recursos que se invierten en el local. Seguro, seguro. Y el proyecto es muy lindo, es muy lindo, digo, porque aquellas personas nos planteaban, los chicos nos planteaban que todo aquel que lleve, cada institución que por ahí se comprometa a llevar algo de material, ellos se lo devolverían con alguna necesidad que tenga la institución. Ejemplo, vamos a suponer el club, puede ser con pelotas, la escuela con algo de material didáctico. O sea, el proyecto es muy lindo. Bueno, está recién comenzando y bueno, nosotros a disposición de ellos también. Muy bien.